con la tecnología actual ya es posible realizar viajes espaciales incluso enviar personas hacia el espacio exterior con la tecnología actual también es posible tener bases espaciales que se utilizan para diferentes tipos de investigaciones y también existe tecnología para poder estudiar el espacio exterior desde el planeta tierra como pueden ser varios tipos de telescopios o radiotelescopios ahora imagina que personas en secreto se pusieron de acuerdo para crear una tecnología que el resto del mundo se demoraría décadas en alcanzar con esta tecnología ya se podía ir al espacio incluso a otros planetas pero todo en absoluto secreto y cuando se llega a estos otros planetas resulta que descubren que ya estaban habitados por criaturas extrañas pero es un secreto hola bienvenidos a nuevo blog yo soy francisco y yo soy la voz recuerden que este es un canal de ciencia con una playlist de entretenimiento y hoy para la sección de entretenimiento vamos a ver una de las teorías concretivas más extrañas que hay más locas y también es inofensiva por eso la estoy subiendo porque hay algunas cosas que no son tan inofensivas pero en este caso sí es muy extraña esta teoría habla sobre que la alemania nazi tenía bases ocultas en marte mucho antes de que los viajes espaciales fueran posibles como puede ser esto posible bien la imaginación da para mucho pero es una historia muy muy interesante tiene de todo tiene desde naves espaciales hasta extraterrestres hasta ocultismo wow esta teoría parte con la premisa de que ya en los años 30 entre los años 30 y los años 40 los nazis de la nada tenían desarrollados viajes espaciales y entre las cosas que hicieron obviamente llegaron a la luna y después llegaron al planeta marte wow esta tecnología fue gracias en parte a sus científicos como también gracias a sociedades secretas que estaban en el gobierno de las sociedades secretas estaba en la sociedad bril la sociedad tul y la sociedad sol negro eran diferentes sociedades secretas que trabajaban para el régimen estudiaban diversos temas y contaban con los suficientes recursos para viajar dentro y fuera del planeta estas organizaciones estaban encargadas de aplicar conocimientos ocultos que sólo ellos sabían a la tecnología para favorecer al partido nazi entre las cosas que hacían aparte de los viajes espaciales también se dedicaban a poner bases en todo el planeta uno de los lugares en los que tenían bases fue en la antártida aquí un paréntesis también hay otra teoría conspirativa sobre de que hitler junto con varios jerarcas nazis escaparon a la antártida gracias a estas sociedades bien entonces tenían todo este poder secreto esas redes de contacto en todo el mundo y también bueno desarrollaron viajes espaciales otra de las cosas que hacían también era estudiar a las civilizaciones antiguas los textos secretos de las civilizaciones antiguas como por ejemplo puede ser los textos de los antiguos egipcios o incluso de la civilización maya en sudamérica también se dice que estas sociedades en conjunto con los científicos que trabajaban para el régimen tenían tecnologías ya en esa época como pueden ser la antigravedad y poder crear portales espacio-tiempo cosa que con la tecnología actual de 2020 aún no se puede pero ellos ya lo hacían en los años 30 y 40 estas sociedades en su mágica y misteriosa llegada a marte cosa que aún es difícil de hacer pero ellos ya lo hacían en los años 30 y 40 lograron poner bases subterráneas por eso será que tanto en las observaciones como en las exploraciones al planeta marte en la actualidad sólo se ha visto desierto en la mayoría del planeta y al parecer existió agua líquida en algún momento de su historia aunque exploraciones recientes han encontrado hielo en algunas partes entonces tenían estas bases subterráneas pero en su llegada a marte previo a poner estas bases subterráneas resulta que los nazis se encontraron que el planeta marte ya estaba habitado habitado por dos razas que la gente que sigue teorías de la conspiración les pueden parecer conocidas una son los reptilianos y la otra son los insectoides los hombres insecto tan usados en algunas películas al igual que los terrícolas estas criaturas también habitaban en bases subterráneas el poder de estas colonias nazi también se hizo ver en los estados unidos en la década de los 50 ya que en 1952 hicieron una demostración de fuerza sobre washington dc cosas sobre la que no hay ningún documento oficial y gracias a esta demostración de fuerza lograron infiltrarse en las altas esferas del poder de eeuu tanto así que han estado siendo parte de proyectos tecnológicos desde esa década y obviamente también el gobierno de eeuu al tener esta información secreta no iba a quedarse atrás ellos desde la década de 1970 gracias a los científicos alemanes lograron también entrar a formar parte de estas colonias en marte incluso hay personas que afirman que hay una especie de gobierno paralelo que trabaja para los eeuu que tiene el poder de tomar sus propias decisiones y tomar sus propios fondos que trabajan en estas colonias en marte incluso hay un soldado que dijo que tuvo que viajar al planeta marte para hacerse cargo de cinco colonias y protegerlas de la invasión de razas desconocidas ahora ya no son los reptilianos ni los insectoides es otra raza desconocida que estaba atacando a los terrícolas que se encontraban en el planeta bueno esa era la teoría que les quería traer hoy bueno como siempre recordar que hay referencias y hay más información en el blog escrito también recordar que este es un canal de ciencia con una sección de entretenimiento donde subimos estas cosas que no subió hace tiempo así que pueden ustedes sugerir comentar de que otra cosa extraña quieren que hable para la sección de entretenimiento y como siempre como es un clásico en este canal hay que contar un chiste del siglo 19 del tesoro de los chistes de 1847 se dice que en italia cuando los capuchinos reciben un novicio le hacen subir al campanario desde el cual demuestran el vasto país que debe recorrer pidiendo limosna para la comunidad y generalmente emplean esta fórmula desvergüenza y todo ese campo es tuyo no lo entendí jajaja qué gracioso yo sí lo entendí cuenta otro acaba otro el rey de Prusia preguntó a Dallambert si había visto al rey de Francia sí señor le vi al presentarle mi discurso de recepción en la academia y bien que os dijo replicó Federico no me habló palabra pues entonces a quién habló replicó el monarca jajaja pero qué chiste tan divertido tienes que contar otro bueno ya acaba otro no lo entendí tampoco ese a veces a veces los entiendo son fomes a veces otras veces los entiendo después un famoso predicador español predicando el sermón del primer domingo de cuaresma sobre la tentación dijo que el diablo llevó al salvador del mundo sobre la cúspide de un templo y que desde allí creyendo que no hay nada tan poderoso en el corazón del hombre como la seducción de las riquezas y de los honores le hizo ver por medio de un telescopio una gran extensión de terreno sobre el cual le ofreció en absoluta dominación el predicador decía enséñole la Francia la Alemania la Italia pero por fortuna para el cristo los Pirineos se interpusieron e impidieron ver las tierras que se extendían detrás porque si él llega a descubrir añadía las bellezas que contiene este hermoso suelo de españa no sé si hubiera podido resistirse a la tentación este lo entendí saludo a los españoles jajajaja pero qué gracioso no puedo aguantar la risa bien acá va otro el último mi reloj va dos horas atrasado decía un estudiante a un compañero suyo el mío va atrasado cuatro mil reales le respondió el otro acabo de llevarlo al monte bio jajaja por favor cuenta un último chiste ya bueno el último ahora sí para que la voz esté feliz un amigo de la mote dio de bastonazos a un particular en presencia de aquel poeta suscitó sea consecuencia de esto un proceso y la mote fue llamado como testigo preguntando si había visto el caos respondió bajo juramento que no cuando luego le hacían cargos a sus amigos porque aquel juramento en falso decía yo no vi los palos que le vio porque tenía los ojos bajos solamente oí el ruido así eso lo entendí pero estaba fome chao